El Campeonato Sudamericano Femenino de Fútbol Sub-20 de 2022 fue la décima edición de este torneo que se llevó a cabo en Chile. Comenzó el 6 de abril y finalizó el 24 de abril. Participaron las selecciones nacionales femeninas sub-20 de todos los países cuyas federaciones están afiliadas a la Conmebol. El torneo clasifica al campeón y al subcampeón a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2022 a celebrarse en el mes de agosto en Costa Rica. El torneo fue ganado nuevamente de forma invicta por Brasil, que logró su noveno título de manera consecutiva. Sede. Todos los partidos se llevan a cabo en el Estadio Municipal Nicolás Chauán Nazar, de la ciudad de La Calera. Formato de competición. Para la fase preliminar, los 10 equipos participantes se dividen en dos grupos de cinco equipos cada uno. Luego de una liguilla simple, pasarán a segunda ronda los equipos que ocupen las posiciones primera y segunda de cada grupo. En caso de empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación se determinará siguiendo en orden los siguientes criterios. Mayor cantidad de puntos obtenida en los partidos entre los equipos empatados. Mejor diferencia de gol obtenida en los partidos entre los equipos implicados. Mayor cantidad de goles marcados en los partidos entre los equipos implicados. Mejor diferencia de gol en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos del grupo. Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas. Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas. Sorteo de la comisión organizadora de la Conmebol en la fase final, los cuatro equipos clasificados disputarán una liguilla simple, y serán clasificados en la tabla de posiciones de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido. El equipo que ocupe la primera posición se consagrará campeón, y clasificará a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2022 junto al ubicado en segunda posición. En caso de empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación se determinará siguiendo en orden los siguientes criterios. Mayor cantidad de puntos obtenida en los partidos entre los equipos empatados, considerando exclusivamente los partidos disputados en la fase final. Mejor diferencia de gol obtenida en los partidos entre los equipos implicados. Mayor cantidad de goles marcados en los partidos entre los equipos implicados. Mejor diferencia de gol en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos del grupo. Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas. Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas. Sorteo de la Comisión Organizadora de la Conmebol. Equipos participantes. Participan las 10 selecciones nacionales de fútbol afiliadas a la Conmebol. La definición de los grupos y el sorteo de partidos fueron llevados a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, el 11 de marzo de 2022. Primera fase. Los horarios corresponden al uso horario de Chile en invierno. Clasificado para la fase final. Grupo A. Libre, Col Colombia. Libre, Ben Venezuela. Libre, Chichile. Libre, ARG Argentina. Libre, Per Perú. Grupo B. Libre, Par Paraguay. Libre, Eco Ecuador. Libre, Bra Brasil. Libre, UR Uruguay. Libre, Vol Bolivia. Cuadrangular final. Clasificados a Costa Rica 2022. Goleadoras. La present es el texto de PR1. SD 2. Irme 2022. Libre, ver el texto del texto de la TED 2.